saludos yo soy miguel ángel para cocinando con miguel ángel aquí tenemos esta deliciosa sopa de frijoles mi amada esposa cocinó hoy frijoles y se me antojó agarrar frijolitos sopa de frijoles con arrocito para aquellos que piensan que los que vivimos aquí en norteamérica ya se nos olvidó que somos de origen maya y que ya no comemos frijoles esas son mentiras algunos tal vez pero son pocos los que yo conozco todavía disfrutan de sus recetas de origen de sus culturas yo aquí voy a deleitarme con esta sopa de frijoles con arroz lástima que no había queso duro queso duro viejo ese queso salado que es muy delicioso también mañana probaremos comprar unas pupusas a ver si si las hacen como como antes vamos a chequear mañana les dejo este corto vídeo para que se recuerden aquellos que piensan que las personas que ya viven por muchos años en este país ya no comen esta delicia saludos fuerte abrazo cuídense